Nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar. Levantamiento de pesas, la distancia más larga lanzando huevos o el mayor número de perros calientes que se pueda consumir en 10 minutos. Así son las hazañas que se han incluido en los últimos tiempos en el libro Guinness de los Récords, pues se le ha dado prioridad a las competencias humanas. Esta obra está refleta de logros humanos, pues nació precisamente para ilustrar a las personas sobre las grandes hazañas del hombre, así como del mundo natural. El libro se publica anualmente y claro, es un récord en sí mismo, porque se convirtió en la serie de libros con derechos de autor más vendida de todos los tiempos. Además, con base en el libro, se han rodado series de televisión y hasta se han creado museos donde se muestran sus colecciones. La primera edición se publicó en 1955 y ese mismo año fue récord de ventas en el Reino Unido. Además, el libro Guinness de los Récords tiene otro logro en sí mismo, es el libro más robado en las bibliotecas públicas de Estados Unidos. Bueno, mi nombre es Sebastiana, profe, puede haber una persona que vea en blanco y en negro. Entre todas las personas que poblamos este mundo existen algunas que sí, ven el mundo únicamente en blanco y negro, y si tienen suerte podrían distinguir algunos tonos de gris. Estas son las personas que por alguna razón fueron atacadas por un padecimiento llamado acromatopsia, aunque también se le conoce como monocromatismo. Es una enfermedad que se adquiere genéticamente, la cual representa una anomalía de la visión. En muchos casos escuchamos hablar del daltonismo, aquel padecimiento por el cual las personas tienen dificultad para distinguir colores, principalmente el rojo y el verde. En su afectación más extrema, el daltonismo se convierte precisamente en acromatopsia. Los estudios dicen que este padecimiento ataca a una de cada 30 mil personas en el mundo, por eso se le considera una enfermedad singular. Bueno, yo habría creído que no hay una persona en este mundo que vea en blanco y negro, pero investigando este tipo de temas se da uno cuenta de cosas que realmente lo sorprende. Y bueno, precisamente quiero hablar de un caso, de un muchacho inglés que precisamente sufrió del daltonismo y como decíamos allí en su grado máximo, pues llega a cambiar el asunto y ya no se distingue ningún color y la persona queda viendo prácticamente solo matices de gris y el negro también. Entonces, este muchacho ideó una forma para poder saber de qué color es lo que tiene enfrente. Qué creativo, ¿él mismo lo hizo? Él mismo, un inglés, un muchacho inglés joven, es un artista. ¿Tiene que hacerlo? Sí. Sí, yo creo que es un artista pictórico y de una antena que él utiliza en la cabeza. Ajá. Sí, ¿no me cree? No, está como raro. Vea lo aquí entonces. Le creo, pero quiero verlo. Sí, vea lo aquí, vea, aquí está bien. Neil Harbison es un hombre de 33 años, oriundo de Inglaterra, pero criado en España. Es reconocido como el primer hombre en el mundo que vive dependiente de un equipo cibernético adherido a su cuerpo, es decir, una persona identificada como seaborg. Desde el año 2004 tiene una antena implantada en la cabeza, la cual le permite percibir colores y recibir imágenes, videos o llamadas directamente a su cerebro. Se le conoce como seaborg desde que el gobierno británico le permitiera aparecer en la fotografía de su documento de identificación con la antena adherida a su cabeza. La colocación de la antena se da por necesidad, puesto que Harbison padece acromatopsia, padecimiento que le impide distinguir los colores, por eso buscó la tecnología para remediar su limitación. La antena, diseñada por él mismo, es identificada como Egeborg. La misma contiene un chip que vibra de acuerdo con la frecuencia del color que percibe y con la ayuda de un sensor de color que identifica y envía la información a otro chip que está en el hueso del cráneo.